Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. Aquí estamos, en otro de nuestros especiales a toro pasado, como nos gusta hacer nosotros. Este es el especial 13.000, que seguramente... 13.000 más 1.000. Exactamente. Estamos dudando si hacerlo o si no, y lo hemos dejado pasarlo un poquito, pero al final Chemi nos ha obligado. Y por qué le obligó a Pacheco, le hago unos latigazos en la espalda en la señoría, pero es tan erótica su espalda que no ponemos YouTube. Además, no lo censura. Así que bueno, ¿cuál es el especial 13.000? Y pues ha dicho Pacheco que nos va a poner a trabajar y va a ser un preguntas y respuestas. Sí. Exactamente, un preguntas y respuestas. Más bien, preguntas. ¿Y cómo funciona eso? Pues mira, lo que vamos a hacer, una cosa novedosa. Que no ha hecho nadie nunca. Exactamente. En este vídeo, por ejemplo, en los comentarios podéis hacernos preguntas. Pero no solo en este vídeo. También tenemos algunas redes sociales. Sí, Pacheco también nos está obligando. Exactamente. Twitter, Facebook, ¿cuáles son? ¿Hay más? No, claro, no. Vale. No estamos planteando Instagram, pero... Google Plus, es verdad, G Plus también tiene que ver. Bueno, si hay que poner alguna, yo la reboto a esta gente, ¿vale? Venga. Entonces, pues podéis dejar comentarios en este vídeo, en las redes sociales, en Twitter y Facebook. Y pues hacéis las preguntas que nos queráis hacer. A ver, no nos comprometemos a... Bueno, sí, nos comprometemos a responderlas todas. Otra cosa, pero no como a lo mejor a lo mejor hubierais querido. Exactamente. ¿A quién va a responder estas preguntas? Pues, evidentemente, nosotros cuatro, el equipo original de la mazmorra de Pacheco. Y, bueno, hemos decidido, es que no están aquí, pero hemos decidido que, bueno, si a algún otro colaborador queréis preguntarle, no podemos comprometernos a que estén en el vídeo. Por eso, pero... Nos manda un e-mail o algo. Exactamente, nos manda un e-mail o leemos un comunicado, pues, yo qué sé, ríe al Tony, tenemos a Paco, tenemos a gente que nos ha ayudado. Y podéis intentar también preguntarle a Pacheco, pero no sabemos si van a... Exactamente, o sea, yo que... Bueno, si tenéis alguna para Pacheco, hacéis. Que se sube el ego, pero, bueno, pues nada, lo que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar sobre la mazmorra de Pacheco, aquí y ahora. Y después, cuando vayamos a recubrir unas cuantas preguntas y Pacheco diga, ¡Hasta aquí! Pues haremos un vídeo donde se han entrado a través de nuestras feas caras, pues respondiendo todo lo que nos habéis preguntado, como yo no os voy a entender. Y así, sí. Es fácil, lo hace la gente, los youtubers y esta cosa. Sí, es muy importante. Hemos dicho, vamos a hacerlo. Pues nada, lo que siempre decimos, muchísimas gracias por ayudarnos a llegar aquí, por seguir con nosotros, por seguir viendo los vídeos, yo qué sé, podéis estar fregando la encimera, que quizá hace más falta, pero estéis aquí con nosotros y eso nos llega siempre. Que frega ayer la mía. Nos llega al corazón. Así que nada, hasta luego y nos vemos. Nos vemos. ¡Hasta pronto! Adiós, adiós. Gracias por ver el video.